ok ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el papel a todas las portadas de este mameluco y este lo que yo uso es este la pistola de 80 y también uso mucho este que se llama fabric tag adhesivo permanente y este es igual al silicón frío pero éste tiene un olor como acetona está aquí en eeuu mucha gente lo compra me gusta como como funciona y todo pega rápido y seca rápido y no se queda como como burbujas en el papel porque aunque no le pases algo así para expanderlo no no se va a quedar la burbuja pero también puedes usar el tape de doble cara que lo venden en las tiendas pero ya a mí me gusta usar éste así este que va a ser en las orillas de papel así y ya y como es éste este es mojado me da tiempo como de acomodar por donde voy a querer el papel y eso eso es también lo que ayuda a veces que te da chance de de que acomodes el papel a tu manera y todo eso eso aquí ya no más lo pegas y como dije este te fijas donde vas a querer que quede bien y ya le pasas el palito del doblez que se usa para marcar las dobleces así o igual puedes usar este o igual puedes usar este y lo pasas así para que el el blue mojado se expanda y se pegue más rápido y pues sí así es como voy a hacerle a los demás este las demás hojas y ya después regresaré cuando ya este haya pegado todo ok ya una vez que tenemos los papeles pegados a la portada lo que vamos a hacer es que con un pedazo de papel el papel que vayas a usar que tú quieras usar yo voy a estar usando este color de papel para como la base y luego le voy a encimar las hojas de decoradas este este va a ser ese lomo ya lo pegue a este papel y lo único que vas a hacer aquí es cubrir acá aquí y así voy a cortar este estos como así en triangular o algo así ahora vamos a a poner este para acá así luego este otro aquí así y ya y estas partes no la vamos a a pegar al lomo esto va a ir pegado a aquí a la portada lo más lo único que estoy haciendo es que estoy haciendo los dobleces para que sea un poco más fácil y ahora aquí lo que vas a hacer es que estos estas orillas tienen que dar aquí para que quede bien y nada más lo único que se va a hacer es que se va a presionar si y luego cuando lo cierres va a quedar así y ahí pueden ver que queda ese espacio porque si lo hiciéramos más para acá este lomo iba a salir para afuera y eso es lo que a mí no me gusta y ya así está ya cuando esté el álbum acabado se va a parar así y ya se va a poder ver pero este si así es de fácil esto estos acuérdense que estas orillitas tienen que dar aquí del mameluco y así tiene que quedar y eso es todo ahorita y ya ahorita les voy a enseñar cómo es que voy a hacer este la el acordeón y para hacer el acordeón igual yo uso este papel y otra vez nada más como a ojo voy a empezar a cortar aquí así en parejo quiero dejar un poquito aquí y un poquito aquí arriba so aquí nomás le hago así y voy a cortar esto lo mido otra vez para ver cómo quedó se ve bien y este el acordeón igual yo agarro la cortadora la cortadora la esta de dobles y mi acordeón no tengo medidas nada lo único que hago es que empiezo en este pero les voy a enseñar es aquí si usan el este de Martha Stewart empiezo de aquí de aquí me brinco al 1 al 1,5 al 2 2,5 3,5 y así hasta llegar al final ahora este se va a quedar como volando lo que se va a hacer lo que se va a hacer es así el segundo lo doblas y como que lo metes por adentro y se va haciendo la forma hasta que llegues a hacer un abanico así otra vez así y ya una vez que está todo tiene que quedar así y aquí esto a mi me quedo así y yo creo que esto está perfecto aquí usualmente lo dejo que quede un poco más grande pero aquí son 1,2,3,4,5,6,7 son 7 páginas ya que van a ver aquí o sea en total de los dos lados son 14 pero así está bien y por qué lo voy a dejar así porque cuando agregue yo el papel decorado que va a tapar esto lo voy a poner aquí para que tape esto y así ya voy a marcar acá la doblez para que se asegure y se quede bien eso ahora lo que se hace es que pones tape aquí en medio donde se dobló hasta formar el acordeón y ya una vez que tengas el tape se pega así y ya ahorita regreso ok so ya aquí está el acordeón que vamos a usar y para esto yo uso este tape que se llama rojo tape rojo y este lo que hago es que lo pongo en las orillas y así y lo pongo yo así como y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este, desde que no lo uso ya hasta se hizo feo, pero este, ese no les recomiendo que lo usen aquí porque al principio sí también lo usé, pero ese solamente como que le da realce a algo, lo hace más brilloso. No es para pegar papel. Ok, ahora aquí lo que voy a hacer es que lo voy a pegar. Aquí igual le calculan que no quede muy arriba y que no quede muy abajo, que quede como en medio. Y ya como les dije de las orillas, no se preocupen que se vea el cartón porque eso se va a tapar cuando se le ponga el papel decorado. Eso ya una vez que tú ves que ya está como tú quieres, lo presionas para que se pegue. Y ya, ahí quedó. Ahí está. Ahí es como se quedó. Y ahora para hacer las páginas, igual yo no tengo una manera de que voy a cortar, digamos, 7, un cuarto, lo que sea. No, yo lo que hago es que primero agarro un papel y igual lo calculo. Bueno, lo que sí me fallo es que antes de hacer los dobleces, lo que hago es que corto un pedazo para que ya sí tenga como algo para que me guíe más o menos. Entonces, lo que hago es que 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 ya tiene el papel largo que me sobró. No, no, aquí está. Como este, que me sobró, lo que hago también es así, medirlo a la página. Así también es otra manera en que se puede hacer... para que cortes del 2 a esta aquí es donde da la R y ya después lo que hago es que pongo así y si ahí da y ya de aquí en adelante es como tú quieras hacer el álbum tú quieras hacer las hojas este si quieres hacerle un flip así o si le quieres hacer uno que se abra así si le quieres hacer este que se abre así este que está aquí así este como la belly band este una bolsa o como este que se abre como en una caja así ya ese es a tu manera a tu estilo como tú lo quieras hacer igual hay muchos tutoriales que te enseñan cómo hacer estas hojas estas páginas y de aquí en adelante lo que yo voy a hacer es este voy a decorar las hojas y ya de aquí voy a poner el video en rápido porque no yo no voy a dar medidas yo solo como les digo todo lo hago al al ojo le calculo y como quedó me gustó y ya de aquí en adelante voy a adelantar el video el proceso del video para que ustedes vean cómo es que voy haciendo cada hoja necesito 14 páginas de estas cortadas a esta manera y ya de ahí ustedes van a ver cómo es que voy a hacer las hojas diferentes y cómo es que se va a hacer el bolsillo cualquier otra pregunta que tengan me pueden dejar un mensaje ahí en los comentarios voy a escoger este mis papeles estos decorados los voy a cortar y voy a a ver cuál quiero para el primer mes para el segundo para el tercero y así y ya después regresaré y igual les diré cómo vamos a decorar acá porque también este ya la portada y todo eso depende cómo tú lo quieras decorar cómo tú lo quieras hacer igual no quieres hacer los 12 meses y sólo quieres hacer este un álbum normal para una bebé este todo depende de ti pues sí espero y me hayan entendido más o menos cómo es que hago los álbums porque igual soy un desastre para explicar en español o en inglés cómo es que hago un álbum este todo lo hago al ojo ya se dan cuenta no di medidas no nada y pues sí espero y les haya gustado y nos vemos cuando acabe ya el álbum y les muestre cómo quedó bye bye